Más de 300 mujeres se reunieron en dependencias del teatro municipal para ser parte de un encuentro de representantes del género femenino de diversas áreas del mundo social de nuestra comuna. La actividad, organizada por la Oficina de la Mujer, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario, tuvo por objeto dar a conocer el programa municipal ad portas del Congreso de la Mujer, que se realizará este año y del que se extraerán políticas comunales para el beneficio y desarrollo de este género, que alcanza una población comunal cercana a las 294.652 féminas, 21.000 más que el número de hombres. Las mujeres en Maipú, después del último censo, está demostrado que son lejos más que los hombres y la verdad es que a la comuna queremos darle rostro de mujer para que esté el sello a la mujer allí en todas las áreas de desarrollo que tiene la comuna, en materia de desarrollo social, en materia de seguridad, en materia de los barrios, en materia urbana. El saber lo que está pensando la mujer, en cómo la mujer ve los desafíos del futuro de Maipú para nosotros es de absoluta relevancia y por eso es que esta invitación es para ella, para que las mujeres se multipliquen en este estado de Congreso que nosotros hemos denominado. La Oficina de la Mujer es la que lidera y finalmente es la que canaliza. La invitación que hace nuestro alcalde es esta construcción de una política local de mujer, con sello mujer. Nosotros con el alcalde conversábamos y nos dábamos cuenta de un tremendo desafío que teníamos. Teníamos que desarrollar un trabajo que diera cuenta de la necesidad de la mujer de la comuna de Maipú, proyectarla al futuro como una comuna que crece y donde la mayor parte de su población son de mujeres. Pero teníamos un problema. Él era hombre, yo era hombre. Entonces necesitábamos efectivamente incorporar una mirada de mujer para que efectivamente lo que vamos a desarrollar con ella tenga más pertinencia. Eligentes sociales de juntas de vecinos, clubes de adulto mayor, centros de madres, entre otras agrupaciones, disfrutaron de una exquisita once en la que también pudieron conocer el rol de la Oficina de la Mujer, el itinerario de actividades de cara al importante congreso que realizará nuestra comuna y por supuesto de música, canciones y el respectivo y cariñoso saludo de las autoridades presentes en el lugar. Lo que más agregamos nosotros es que se preocupen de nosotras. Tenemos muchas necesidades para sacar adelante la casa también juntamente con el esposo. Nosotros tenemos varias necesidades y que nos escuchen es lo mejor que nos puede pasar. Es un buen inicio. Es que no se había hecho. Es muy bueno el programa que tiene el alcalde. Excelente. Ojalá que se cumpla todo lo que él está planteando. O sea, por eso necesitamos apoyarnos también. El municipio, liderado por el alcalde Cristian Vitori, declaró estado de congreso en nuestra comuna, lo que implica la realización de encuestas y talleres que darán paso a una convención ciudadana y finalmente al cabildo ciudadano de aprobación, concretando durante este año el esperado e inédito Congreso de la Mujer, iniciativa que hará de Maipú una ciudad feliz con rostro de mujer. Hoy va a conseguir reír tanta de ti y ver que lo has logrado.